¡Pip! 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 Posa davant ¡Papare aquí! ¡Papare aquí! ¡Papare aquí! Sí, con ese tanganchi y algo Ahí flipas, tío, eh No obstante Cuidado también el coche, eh Y ciclistas Vale, aquí la izquierda. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Tiene que hablar. ¿Qué quieres tan blanco? Ya, para rentarlo. Sí. Muy bien, muy bien. Buen día. Buen día. Buen día. Pues al cortar las blocas ha quedado un mono, tío. ¿Ahora que le está agafando el truquillo? Sí, tío. ¿Renta? Renta, recta. A la derecha. Mira esta roda. Hostia puta, mira cómo se agafa la puta roda, eh. Mira que hay un ñampera en casa. Cuidado ahí. Ya les has pasado. A ver. Vale. 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 Mira, está pensando en truque a TV3, a aquests reportajes que hacen. A ver si podemos salir, tio. No vas por a Barcelona. Sí, por aquí. Sí, por aquí. El tío flipaba las colchas, tío. Para la derecha. Olé, olé. Olé. Olé, olé. Olé, olé. Espera, espera. Si no, no. Olé, olé. Hasta luego. Gracias. Sí, sí, sí. 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 Olé. 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 ¿Qué es la tierra? Esquerra Ah, fepeu, tío Ah, fepeu, tío Ah, fepeu, tío Aquella bajada, mira que no hay así vingú Pel perfil de la derecha No, tío ¿Vos que lo falle yo? Primer Mira, es más fácil hacerlo para el perfil de la derecha que no pas hacerlo para la pedra, tío Desde ahí, flica Renta Toda la rata para el perfil Sí, señor, sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí Hostia, pero cuando vas en dos, tío te trabajas a hacer muchas más cosas, ¿eh? Si no lo arribas a hacer Es pitjo Tenta Tenta ¡Qué gusto, tío! Vale, ahora bajarás por aquí y por el lateral. ¿Puedes bajar? Sí, sí, tío, recta, recta. Y ahora puja por la pujadeta que está. Sí, por aquí. Vaya fes maca, ¿no? Hostia puta, tío. No sé si sortirás, pero... Esquerra. Sí, sí, ya derecha, derecha, derecha. ¡Recta! ¡Saltito! ¡Vale, izquierda! ¡Vale, izquierda! ¡Camino! ¡Vale, izquierda! ¡Vale, izquierda! ¡Pobreos! Siempre amarajat, ¿eh? ¡Jujujú! ¡Muy bien, chico! ¿No? Vale, pasa cadena a la dreta Hola Para la derecha Para la derecha Buen día Sí, no sé Deleta, deleta David, David Pasa, pasa Aquí hay una pedra que la testa ha pujado al tirón No, arregla, arregla, arregla Después de la baixada ya ve la pujada Velocidad Esquerra Ahí, para la izquierda tienes que ir Y un saltito Hola, 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 hola No, no, la va a tocar sencera, tío Bueno, anem a repetirla Es sal y ya puges por aquí, tío Bueno, yo Es que la he fet tantas vegadas Ya que le he agafado El primer el salt y después ya acabas enfilando Están mullada, tío Está mullada, la verdad ¿Por qué ha patinado, tío? ¿Estás bien? Pues sí, sí, sí Hostia, pues sí Pues sí, yo no me paro ¿La tenemos probado o qué? Sí, sí ¿La tenemos probado o qué? Sí, sí ¿Qué difícil la zona? Sí, una mica Adéu Hostia, puta El primer salt para la izquierda Y el segundo para la derecha Es más plá Pues que con la inércia ya la puges, tío Hostia, puta, está mullada, tío Milla que puge poco a poco Claro, no tensiona Entra Pero esto es que como esté, como esté, eh Ya, tío Es que fue pendiente, eh. Principalmente también pasaba. Es saltar. Más que pasar es saltar. Darrera te voy. Vamos. Vamos. Drede, hacia abajo, a la derecha. Tronc. Drede. Arrel. Y aquí es la curva del Sergi. Sí, sí, hoy la tenemos que hacer nosotros, va. Filmame. Espera, eh. vale hostia tío hostia es que me m'he parat deixa'l tornar a provar vale venga son dos teams está bien está bien usted fue tú en la madre ahí vamos para las carras y esta sin separar también son laos aprende bien los coches y tira aprende bien los coches y tira ¿qué es eso? ¿qué es el señor? hostia Ahora la sigo en palmiche, a ver si desequilibre ¡Venid, para el medio! ¡Ole! ¡Molt bien, Teto! ¡Esquerra! ¡Oh! ¡La has cagada en el último vuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, tío! ¡Me he datado la grieta! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta! ¡Oh, tío! Ahora para el lateral, ahí. Y ahí por el medio. ¡Oh! 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 ¡Ole! ¡Ole! ¡Nen! ¡Echo una puta vacina, tío! ¡Echo una puta vacina, tío! ¡Echo una puta vacina, tío! Y ahí, y ahí, ¡P komme! ¡No, no, no, no! ¡NO! ¡Please te mara! ¿Quieres a parar de aquí? Hola Hostia, me caigo Hostia, me caigo Estira a la esquena porque si no acabará rebentat Aquesta es la parte más complicada del trayecto Aquí lo mejor es saltar Paseu, paseu Bueno, ya os adelantaremos Es que nos vamos a parar porque tenemos horas muy complicadas Gracias Bueno, no Espera David, espera Mira Teo Te estoy grabando No 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 Sincer todo el cabello, todas las cosas son más fáciles no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no eh no, 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 no no, 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 no Y se puede pujar por la derecha, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Sí. Espera. Venga, va, que la pusho. ¿Aquí esta la podía hacer salir con un hechizo? Yo no, para que no te quede aquí. No tengo fuerza, tío, aquí. No, es igual, tampoco arribaré a dalt. ¿Lo has probado tú o no? Tinc la llum lava encesa, ¿no? Blanca. Bueno, sí. Sí. Hòstia. Para esta un día la tenemos de pujar, tío. Pero es que lo futura es que no hayan sortida, tío. No hayan sortida buena. Bueno, yo también pienso la María Santa Sánchez, ¿eh? Es que claro, tío, aquí no se ve la pendiente, ya, tío. ¿Vale? 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 No hayan sortida como si no hayan, y no se les hace. No hayan sortida como una pequeña escena. ... una mica de abranca ¡Vale! ¡Hostia, la esquena, tío! ¡Vale! Entra el actor, entra el actor, te vamos a apagar ¿Que la hacemos en Xena? Bueno, voy a apagar el video, no te voy a apagar. ¡Vale! 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 ¡Ya estaba, tío! ¡Pardona, tío! ¡Pardona, perdona! ¡Ya estaba, tío! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? ¡Vale! 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 No, 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 no. 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 Buenas. 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 No es velocidad. No, no, me impresiona, no me digas por qué, me impresiona. No, yo tampoco lo hago para la mano. No, es igual, igual, no hay problema. ¿Ya ve la picada o no? No, aún no. Después más adelante ve una otra pedra una mica más complicada. Y es por la derecha, por la canal, y con velocidad. ¿Aprenen? ¿M has sentido? No, 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 no. Vale, ahí la puñada. Vale, nene. Ahí, ahí. Molt bé, molt bé, David. Yo no vull trepitjar. Hostia, puta. Hostia, puta. Hostia, puta. Nada, nada, tira, tira. Aquesta última, que sembla más complicada, tío, es más sencilla que la otra, eh. Hola. Hola. Hola, hola, buen día, si, si, me hace. ¿Qué tal el día, Antonio? Vamos a acabar ahí, ¿eh? Estos dos pedales son apretadas. ¡Dreta, dreta! ¡Para! 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 Ahí por el medio. ¡Uff! ¡Joder, joder! ¡Una puta madre! ¡Para! ¡Hija! Sí, tío, una salva... ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Para! ¡Hostia puta, tío! Pero, ¿por qué paras aquí? Bueno, claro, es que... ¿Lo has grabado? Sí, claro que está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.